Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días, doctor Rivero. Buenos días, maestra Liliana Martínez. Buenos días, Ana Lourdes. Bueno, estamos reunidos para llevar a cabo una de las fases terminales de este procedimiento para ocupar un cargo de vocal en los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Para efectos de la grabación y de que quede constancia, son las once horas en punto, hora prevista para realizar esta entrevista. Entrevista de carácter extraordinario, toda vez que estamos acatando lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de México en el expediente JDCL diagonal 182 diagonal 2020 en favor de Ana Lourdes Cruz Sánchez, que es la persona que vamos a entrevistar. Le comento brevemente, Ana Lourdes, cuál es la mecánica que vamos a seguir para esta entrevista. Como usted observa en su pantalla, vamos a formar parte de este panel de entrevistadores. En primer lugar, la maestra Liliana Martínez, que es directora de participación ciudadana en nuestro instituto. Está también con nosotros el doctor Igor Rivero, que es nuestro director del Centro de Formación y Documentación de nuestro instituto. Y un servidor de usted, Francisco Bello Corona, consejero electoral. Le quiero comentar, Ana Lourdes, que se siente usted con toda la tranquilidad, con toda la confianza para participar en esta entrevista. Le agradezco en nombre del instituto su interés por participar en esta convocatoria para vocales distritales y municipales del instituto. De verdad se lo agradezco, se lo reconozco que tenga usted este interés y perseverancia para participar y formar parte del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias, Ana Lourdes. Y le decía, con esa tranquilidad y confianza, usted ya superó etapas previas. Ya superó un examen de conocimiento, ya superó las etapas de documentación, etcétera. Y solamente nos falta esta última etapa de entrevista, que tiene solo un cierto grado de dificultad porque lo que le vamos a requerir a usted es una capacidad de síntesis de las ideas que nos exponga. La mecánica de la entrevista será de la siguiente manera. Cada uno de los entrevistadores le formulará una pregunta. Esa pregunta le pedimos que la trate usted de contestar en un lapso de un minuto, que es el tiempo que se otorgó a todas las personas que entrevistaron previamente. Entonces, en ese minuto le ruego que trate usted de aprovecharlo, que sea usted concreta, que nos pueda ilustrarnos de elementos para conocerla un poco más. Las preguntas no son de carácter técnico ni de conocimiento, es solamente para conocer un poco de su personalidad y su manera en cómo se podría usted conducir formando uno de nuestros órganos desconcentrados. Así que con esa tranquilidad, pero con ese cuidado de utilizar el tiempo que le acabo de mencionar. No sé si al momento, esa es la mecánica general, eso es lo que haremos los entrevistadores. No sé si usted tuviese alguna duda antes de que le formularamos las preguntas o si ha sido lo suficientemente claro para que tenga usted conocimiento de cómo desarrollaremos la entrevista. Gracias, consejero. Buenos días y pues gracias también a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Es un gusto. Y no, me quedó muy clara la información que me proporciona, consejero. Muchas gracias. Gracias a usted, Ana Lourdes. Entonces, en el orden de ideas que acabo de exponer, le pediría en primer lugar a la maestra Liliana Martínez Garnica, si es tan gentil de iniciar las entrevistas formulando la pregunta a su cargo. Adelante, maestra, por favor. Con mucho gusto, consejero Bello. Buenos días, Ana Lourdes. Buenos días, doctor Igor Vivero. Pues bien, voy a iniciar con esta primer pregunta. Ya sabes el tiempo de un minuto que tienes, Ana Lourdes, para poder contestar. La pregunta es la siguiente. En una situación anterior, ¿qué has hecho cuando se comprueba la falta de integridad de algún miembro de tu equipo? Ya sea de personas que estén a tu cargo o de alguna compañera o compañero en cuanto ya se haya comprobado una falta de integridad? ¿En qué consistió y cuál fue tu actuación ante eso? Por favor. Bien, gracias, maestra. Pues bueno, en específico el caso en concreto, en alguna ocasión un compañero de trabajo pues cometió un robo a una compañera de su tarjeta de nómina y pues bueno, desafortunadamente pues tuvimos elementos para poder determinar que dicha persona fue quien lo cometió. El compañero lo aceptó. Seguimos todo el procedimiento de investigación correspondiente y pues bueno, desafortunadamente cuando confirmamos que él fue la persona que cometió ese delito, pues bueno, tuvimos que informarlo a nuestro jefe superior, que era un gerente. Tuvimos que informarlo y pues él tomó las medidas correspondientes. Entonces, pues bueno, realmente se siguió el procedimiento hasta pues determinar si era culpable o no el compañero. Muy bien. Es un ejemplo fuera de la materia electoral, ¿verdad? Efectivamente, sí. Dentro de la materia electoral no he tenido ningún incidente relacionado a alguna falta de integridad por parte de algún compañero. Muchas gracias, Ana Lourdes. Por mi parte sería ¿a cuánto, maestro Bello? Gracias a usted, maestro. Gracias, maestra Liliana. Le pido ahora, doctor Igor Rivero, si es tan amable de continuar con el desarrollo de la entrevista. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días, consejero. Buenos días, Ana Lourdes, maestra Liliana. Toca ahora la competencia, Ana Lourdes, de coordinación, que tiene que ver con propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes con el objeto de generar plena vocación del servicio público en beneficio de la colectividad y la confianza. En este sentido, por favor, mencione una experiencia reciente en la implementación de un proyecto en donde se haya beneficiado a la colectividad. Adelante, Ana Lourdes. Gracias, doctor. Buenos días. Sí. Bueno, dentro de mi desarrollo, bueno, soy abogada, entonces soy abogada postulante y dentro del despacho en donde trabajamos, bueno, siempre hemos estado elaborando proyectos de beneficio a la sociedad, a la comunidad. Este tipo de proyectos básicamente consiste en brindarles asesorías a los grupos más vulnerables y, pues bueno, dentro de estos proyectos, afortunadamente me corresponde coordinar los mismos, pero a su vez no solamente la coordinación, sino colaborar como parte de los integrantes del equipo. Entonces, es muy satisfactorio acudir con las poblaciones más vulnerables, mujeres embarazadas, adultos mayores y brindarles asesorías jurídicas que resuelven sus problemas o que les da un parámetro o les abren los ojos respecto a las situaciones jurídicas de su patrimonio o personales. Entonces, ha sido muy satisfactorio el poder participar y colaborar en dichos proyectos. Gracias, Ana Lourdes. Por mi parte, sería a todo, consejero. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ana Lourdes, me toca formularle una pregunta. Sería del siguiente tenor. Más que pregunta, es si nos puede usted platicar una experiencia en ese sentido. Cuando nos desempeñamos, ya sea, bueno, usted nos acaba de comentar que es abogada litigante también, pero aún hay, desde luego, y en cualquier institución, estamos sujetos a un marco jurídico, a un marco reglamentario. Siempre, siempre hay reglas. Pero también, usted me dirá, también hay cosas, hay realidades, hay hechos que no están siempre previstos. Si me pudiera usted platicar alguna experiencia donde usted haya propuesto alguna regla, alguna medida para solucionar alguna situación no prevista, independientemente de que se la hayan aprobado o no, a veces tenemos suerte y consideran nuestras propuestas, a veces las condiciones no lo permiten y no es posible llevarlas a cabo. Pero si nos platica usted alguna experiencia donde usted haya propuesto algún, digo, no quizá un marco normativo completo, pero sí alguna regla, alguna medida para solucionar alguna cuestión que no estaba debidamente regulada o no estaba de ninguna manera regulada y qué suerte corrió su propuesta. Adelante, Ana Lourdes, por favor. Sí, gracias. Tuve la oportunidad en alguna ocasión colaborar en una institución de índole privado en donde nos tocaba ver todo lo relativo al servicio al cliente. Básicamente era, es el tenor. Y pues bueno, estaba, no existía como tal un programa o una reglamentación que brindara al cliente la atención que él necesitaba. Entonces, bueno, mi propuesta fue que implementáramos un programa, un plan de trabajo, una metodología más que nada, en el sentido de brindar al cliente lo que estaba requiriendo, de conocer sus expectativas, de valorarlas, evaluarlas y determinar el mejor camino o el mejor plan de trabajo para brindarles beneficio a ellos, conociendo ya sus necesidades. Entonces, por suerte, esas propuestas que brindé respecto a esa implementación de proyecto, de plan de trabajo, de metodología, fue aprobado y resultó muy benéfico para la gerencia que en su momento estábamos, bueno, para la cual estábamos colaborando. Entonces, he tenido muy buenas, bueno, esa es una muy buena experiencia que tuve porque la metodología y las propuestas que realicé resultaron de beneficio para nuestros clientes y para el equipo en conjunto, nuestra gerencia. Gracias, Ana Lourdes. Me parece muy importante lo que usted me comenta. ¿Podría decirme una medida concreta? Ya sin toda la explicación del marco que ya usted nos presentó. Una medida concreta, que sea la más sencilla. Concretamente, ¿qué medida propuso usted? Entre muchas cosas. Ok. Sí, principalmente basarnos en una metodología de entrevista a nuestro cliente. Se realizó un formulario para recabar la entrevista a nuestro cliente. No teníamos ninguna metodología de ese tipo en la gerencia en la que nos desarrollábamos. Entonces, como tal, esa fue la propuesta en específico, o el primer punto de las propuestas. Realizar una estrategia de entrevista de necesidades a nuestro cliente. Gracias. Entiendo que dice usted elaborar un formulario también para poder capturar la información y demás. Efectivamente. Así es, consejero. Muchas gracias, Ana Lourdes. Pues bueno, por lo que hace a las preguntas y el desarrollo de la entrevista en sí ha quedado concluida. Es el mismo esquema que utilizamos en las entrevistas anteriores. Una pregunta de cada uno de nosotros y con el mismo tiempo para que pudiera ser contestada. Correcto, consejero. No me queda más que agradecerle su participación. Y refiero, es el día 7 de enero, son las 11 de la mañana con 12 minutos, para que por favor concluya la grabación. Muchas gracias, Ana Lourdes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Liliana. Hemos concluido. Gracias.